de Francisco Esparza Severo. Morena, conocido también como Movimiento de Regeneración Nacional, es un partido político mexicano de izquierda creado el 2 de octubre del 2011 como Movimiento Político y Social, impulsado por Andrés Manuel López Obrador. El 9 de julio del 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la resolución que le otorgó su registro como partido político nacional, el cual tendría efectos constitutivos a partir del 1 de agosto del 2014. En las elecciones federales del 2018 encabezó la coalición Juntos Haremos Historia con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, postulando a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. El 1 de julio se convierte en la primera fuerza política del país, obteniendo la presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Pero eso es la historia. Hoy la realidad es otra. La ambición de poder, la falta de liderazgos, la soberbia, la prepotencia, la incongruencia, el triunfalismo y sobre todo el alejamiento o divorcio entre partido y pueblo, han llevado a este instituto político literalmente a la calle de la amargura. Su liderazgo nacional perdió toda autoridad, nadie le hace caso, dividió al partido y se negó a aportar una solución real que en un momento pudiera salvar al partido. Hoy llega, aunque no sabemos si es presidente o no, no sabemos si es presidente interino o no, porque esa figura no existe en los estatutos de Morena, pero hoy es presidente Alfonso Ramírez Cuellar, quien extrañamente deja la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un puesto que le daba poder y dinero. Deja este puesto para tratar de recomponer un partido que cada vez se parece más a su antecesor, el partido de la Revolución Democrática. Un partido donde la ideología de izquierda parece que es lo que menos importa. El morenismo, me queda claro, está herido de gravedad. Tiene mucho presidente, pero tiene muy poco partido. Un partido, el de Morena, que no puede crecer por la intensa sombra presidencial. Un partido que, si no se le hace nada, seguirá siendo como hasta ahora, uno más del montón. Y aquello de que juntos haremos historia, solamente quedará en eso, en una historia. Morena agoniza, pero va a seguir viviendo por lo menos seis años. Morena no aprendió la lección de aquel PRD que fue una fuerza política importante y hoy, hoy es una lástima nacional. Para allá va Morena. Las divisiones, el poder, la ambición son elementos que no han podido superar aquellos de la izquierda. Igual que es una obstructión agonizada. Te努ienes